Y nos vamos ahora a esta huesca. Es conocida como zapatito de dama. Se trata de una especie de orquídea protegida por las normas europeas, españolas y aragonesas, con presencia en unos pocos lugares del Pirineo Aragonés, entre ellos en el propio Parque Nacional de Ordesa. Pues bien, allí han robado tres ejemplares. Yolanda. Sí, fueron robados y además, como vamos a hablar enseguida con Elisa Andrés, la gente que lo hizo, él o las personas, sabían perfectamente lo que hacían. Elisa Andrés, educadora medioambiental del gobierno de Aragón, por la forma sobre todo en que cogieron esta planta, que no fue arrancada, sino que excavaron. Eso es. Pensamos que está muy pensado, muy premeditado, por alguien que conocía muy bien la especie. Porque para llevarte la planta entera y que puedas hacer algo con ella, tienes que excavar para coger el rizoma, que sería como el bulbo, la parte subterránea de la planta. Entonces hay que conocer la planta bien. Sí. Estamos hablando de una planta, esta orquídea, que está en peligro de extinción. Sale en muy pocos sitios. Aquí, por ejemplo, en esta zona está muy controlada por vosotros. Quizá es lo que falta, ¿no? Estar un poquito más vigilada, estar un poco más encima, para que no sucedan estas cosas. Hombre, se trabajan con muchas medidas. Es verdad que esta es muy directa, en la población donde ya se recibían muchos visitantes. Tradicionalmente, hace muchos años también se llevaron plantas y se puso como esta medida tan radical. Pero sí que se gestionan todas las poblaciones. El gobierno de Aragón toma las medidas. Y en esta población ha sido, desde luego, una cosa desafortunada que podría ocurrir en cualquier población. No puedes tener una persona día y noche o cámaras. Vamos a terminar, pues, vallándolas o algo parecido. Es imposible. Hay que apelar a la conciencia ambiental, ya que la gente la mire, la fotografíe, pero no se la lleve, claro. Estamos hablando de una población muy reciente, de cuatro años. Bueno, esta población se encontró en el parque hace unos cuatro o cinco años, muy reciente. Con lo cual, eso nos hace pensar que es verdad que la información con el tema de redes sociales y demás, ahora mismo con internet, fluye de una forma alucinante, la verdad, muy rápida. ¿Cómo afecta el hecho de que arranquen, de que quiten esta planta del terreno? Pues desde muchas miradas afecta. Desde lo primero es una planta que le cuesta entre ocho y diez años. Esa planta podía tener como 20 años. Le ha costado un proceso súper largo poder florecer. Y poder, a su vez, generar semillas. Es un patrimonio natural de todos que perdemos. Es una planta que tiene un montón de recursos económicos para trabajar con ella. Y que perdemos, es una pérdida para todos. Porque además estáis en un proceso de recuperación desde el año 2004. Claro, claro. Esta es una planta en peligro de extinción que tiene el primer plan de recuperación de la especie que se hizo en España, de los primeros en Europa. En el 2004 ya el gobierno de Aragón comienza a trabajar en la protección de esta especie. Y cada año se dedican recursos para ello. Y es verdad que se va manteniendo y va creciendo a las poblaciones. Y esto es un detalle de alguien que no representa a la mayoría de la gente que sale a la naturaleza a verla y a disfrutarla. Muchísimas gracias, Elisa, Andrés. Estarán buscando a esta persona. Insistimos, una multa entre 48.000 euros más o menos por arrancar estas tres flores, esta orquídea zapatito de dama en peligro de extinción. ¡Gracias! ¡Gracias!